Tus ingenieros pasan horas metiendo la mano en las referencias de tus productos en el ERP. Luego te aterra descubrir que faltan piezas en el momento de ensamblarlos, pues deja de frotarte los ojos para encontrar las diferencias. Fíjate, aquí tengo el modelo que han guardado los ingenieros en 3DEXPERIENCE. Seguro que te suena. Solo seleccionando el diseño puedo ver toda la lista de materiales, desplegar las agrupaciones que han hecho los ingenieros y lo hago como si estuviera trabajando en una hoja de cálculo. Voy a añadir un componente que no diseñamos, porque es de compras, en mi caso un conector, y voy a definir el material para este conector. Hay que tenerlo en cuenta para las normativas de sostenibilidad. Ahora voy a cambiar la vista a un solo nivel. El objetivo es codificar aquellas piezas que no lo están. Con un solo clic selecciono la pieza codificar y el sistema me entrega el código. ¿Y qué me queda? Enviarlo al ERP. Con otro clic ya puedo exportar este listado asegurando que es el correcto y evitando los errores de transcripción manual. Soy Odal Carrera de ASO Systems quien te va a enseñar a tocar los botones de la 3DEXPERIENCE. Ponte en contacto conmigo para que puedas dejar de frotarte los ojos buscando las diferencias entre el listado de materiales de ingeniería y el del ERP.